Buenos días. Este fin de semana recuerde que cambiaron los horarios de misa. A partir de marzo, los horarios de misa son el sábado a las 18 horas en San Carlos Norte, a las 19 y 30 aquí en la parroquia, y a las 19 y 30 también en Hessler. A partir del domingo, 8 y 30 parroquia, 10 horas San Carlos Sud, 10 y 30 Estación Matilde, 18 y 30 San José Obrero y 20 horas parroquia. Ese es el horario para, a partir de ahora, para este fin de semana. Luego, lunes y martes, carnaval. Como dice la misma palabra, la carne vale, y recuerden lo que sé decir todos los años, es decir, tradicionalmente, bueno, la misma palabra lo da a conocer, la carne vale, y por lo tanto se daban un montón de desenfrenos. Y los que ya pintamos canas se acordarán que al finalizar el carnaval, la última noche, eran momentos de diversión, de desórdenes en la comida, la bebida y un montón de otras cosas más, y a la noche se quemaba el famoso rey momo, que era una figura demoníaca, en donde todo el mundo volcaba todos sus desenfrenos, y luego junto con él se quemaba, y al otro día, al otro día comenzaba un tiempo de purificación. El miércoles, este miércoles 6, es miércoles de ceniza, por lo tanto comienza ese tiempo de purificación, el tiempo de cuaresma, que nos ayuda a prepararnos y a vivir de una forma muy bella la Pascua. ¿Qué se pide a lo largo de todo este tiempo de cuaresma? Lo vamos a ir meditando durante todas estas semanas, lo que se pide es la oración, la vida penitencial y un poco también la generosidad, la limosna. Por eso es tiempo de oración, tiempo de vida penitencial, tiempo de profundizar en prácticas religiosas, tiempo de reconciliarse con Dios, con nuestros hermanos y con nosotros mismos, a través del sacramento de la confesión, y tiempo para ser más generoso, pero más generoso no tanto en nuestro aporte económico, que desde ya muchísimas gracias, porque todo lo que aportan por los gastos que hay aquí en la parroquia se está llevando bien adelante, pero más que todo el aporte en nuestros talentos y en nuestro tiempo. Por ejemplo, la vez pasada nosotros necesitábamos gente para venir y hacer una limpieza profunda del templo. La primera vez aparecieron cinco personas y la segunda vez trece. La comunidad es mucho más grande. Entonces, se recomienda decir un tiempo, a veces necesitamos el tiempo de su tiempo y sus talentos, porque a veces necesitamos gente para catequista, gente para trabajar en Cáritas, armar los bolsones, ayudar a seleccionar ropa, ir a Tía Margarita y prestar su colaboración en los distintos talleres que Tía Margarita tiene para niños, para adultos, etcétera, etcétera. Por eso es altamente recomendable de empezar a ver en qué puedo ser yo generoso, cuánto tiempo dispongo de mi vida para dedicárselo a Dios a través de mis hermanos, y cuántos talentos hay en mi vida que puedo ofrecer a los demás. Una de las particularidades de los talentos es que el talento crece en tanto y en cuanto se dona, si no, se arruina. Por eso es bueno que profundicemos esto de nuestros talentos. Y para el miércoles de ceniza, los horarios de misa son 6.40 en el colegio, 18 horas en San Carlos Norte y en Estación Matilde, 20 horas en la parroquia San Carlos Borromeo y en Hesler. Esos son los horarios para este miércoles de ceniza. Y recuerden que es día de ayuno y abstinencia. Bueno Padre, entonces nuevos horarios para el próximo fin de semana en lo que son las celebraciones religiosas y miércoles de ceniza, 6 de marzo, como bien dijiste recién, horarios de celebraciones religiosas. Sí señorita, señora, perdón, así que muy bien. Y que Dios los bendiga, la Virgen los proteja y los tenga sanitos y buenos. ¡Gracias! ¡Gracias!